En mis manos, los momentos, y dice Baño la pena, no queda necesario para estar conmigo Amor, pero es una bendición Es una ensina, mira, ves una moneda Cuenta para mi vida, pero a tu manera En todo tu lugar, porque baño la pena Ay, baño la pena, baño la pena No queda necesario para estar conmigo Amor, pero es una bendición Es una ensina, mira, ves una moneda Es una para mi vida, pero a tu manera En todo tu lugar, porque baño la pena Ay, baño la pena Mi gente Arriba mi gente, con las manos, arriba, dice Ba, 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 que rico Hola, mi gente ¿Cómo dice? Ven, te digo que baño la pena De estar contigo, amor Porque tú eres una bendición O te gusta de mi emoción Ven, te digo que baño la pena De estar contigo, amor Mi dulce sentimiento En nada me arrepiento Porque... Porque... O te gusta de mi amor De estar contigo, amor Como que... Porque... O te gusta de mi amor No... O te gusta de mi amor ¡Pum! 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 ¡Eso es! ¡Nerdote! ¡Ariza! ¡Para adentro y para afuera! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Una boya, mi gente, mujeres! ¡Oja! ¡Eso! ¡Lista! Ella maricó la верn, ella maricó la perna. ¡Oja! ¡Lista, América, venja! Ella maricó la perna. ¡Esta maricó la perna! ¡Oja! ¡Lista, América, venja! ¡Ojo, oye! ¡Y gente, señores! de esta manera. Empezamos una noche de alegría Aquí, San Carrera Con los amigos de Cirza ¿Dónde está mi gente? A ver, ¿dónde está la gente? ¡Epa!